La luna tiene un ciclo, así como la mujer tiene un ciclo, ¿no? Este ciclo de la luna tiene totalmente relación con un ciclo de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay luna en el cielo? Cuando es luna nueva, no se ve en el cielo, ¿no? Y la misma mujer, en esta conexión que tiene con la luna, es ese momento en donde se lleva a la introspección, ¿no? O sea, como no hay luz en la mujer, tampoco hay luz para compartir. Es como este espacio en donde la mujer es mucho más introvertida, mucho más conectada con su parte espiritual, con su parte íntima, con su silencio. Y en este silencio va a llegar muchísima claridad. Pero es súper importante que la mujer entienda que en este silencio es importante habitar el silencio, ¿no? Porque hay muchas veces en donde nos incomoda mucho lo femenino porque se ha criticado, ¿no? El silencio, el por qué ya no estás, por qué ya no compartes. Entonces, cuando la mujer se separa de esta conexión, quiere ser masculina y ahí es cuando su ciclo se ve súper dañado, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces, aquí en luna nueva es el momento en donde, cuando estamos alineadas con el ciclo, es cuando la mujer está menstruando, ¿no? Y es ese momento en donde la mujer quiere refugiarse en su propia cueva y simplemente quiere sangrar y simplemente quiere desintoxicarse de todo el mes de lo que vivió. Entonces, en este momento es como justamente el momento en donde la mujer está desintoxicando todo lo que vivió en el mes. Tenemos esa grandísima capacidad como mujeres de poder alquimizar nuestras emociones, de poder alquimizar todo lo que está como viviendo nuestro cuerpo celular. Durante un mes pasamos por diferentes fases, ¿no? Y en la menstruación es el momento en donde soltamos todo ese mes, en donde literalmente decimos gracias y entrego todo esto, ¿no? Y por eso morimos, ¿no? Es como una gran muerte, ¿no? La menstruación. Y también la luna nueva, o sea, que no se ve en el cielo. Luego sale la pequeñísima primera luna, que es la luna creciente, que es cuando sale como la primera pestañita de la luna. Ahí como está saliendo luz, empezamos a conectar con la parte masculina, con el conectar con el afuera, ¿no? Y ahí la mujer también está con estas ganas de empezar a conectar, ¿no? Y es como una energía totalmente diferente. O sea, antes era como, no, me quiero quedar en pijama, o quiero estar a gusto, no quiero estar como conectando con el mundo, o sea, estoy como muy tranquila en mi espacio. Y de repente es como, wow, ya me siento diferente, ya me quiero empezar a conectar. Pero cuando no sabemos esta información, la menstruación nos caga. Porque es como, ¿por qué estoy tan suave? ¿Por qué me siento tan tonta? ¿Por qué cuando hablo no puedo hablar de forma estructurada? Porque nuestro pensamiento es totalmente intuitivo cuando nos está bajando. Entonces de repente nos sale la luna creciente y es como, wow, ya volví a mi normalidad, ¿no? Y es cuando la energía de la luna empieza también a cubrir la luna, ¿no? Entonces vamos de luna creciente a luna llena. Y estas dos son energías totalmente masculinas porque tienen luz. Pues en la mujer también siente muchísima energía de compartir, ¿no? Entonces es esta energía de crear, de ir hacia afuera, de conectarse con el mundo, ¿no? De crear, de manifestar. Todas las cualidades de lo masculino ahí se ven en el ciclo, ¿no? Tanto lunar como menstrual. Entonces después de la luna llena, está la luna llena que es como esta increíble luz que nos emana, la grandísima luna. Y literalmente en el cuerpo de la mujer también vivimos como esta expansión de nuestro ser. Es el momento como más radiante, se podría decir, que tenemos hasta nuestra misma piel se ve más luminosa, nuestro pelo se ve más brillante, porque es el momento en donde tenemos mucha luz. Ok. ¿No? Y es el momento en donde estamos ovulando. Entonces realmente estamos creando vida, ¿no? O sea, cuando una mujer está ovulando, tiene muchísima fuerza de crear vida. Entonces en ese momento puede hacer lo que quiera y puede cumplir lo que se le antoje. Solamente es como decretarlo, sentirlo y manifestarlo. No tenemos mucho poder de crear. Y como lo repito, no un ser humano, lo que quieras, ¿no? Solamente hay que conectarnos con ese poder que habitamos. Claro. Y luego de la luna llena, nos pasamos a la luna menguante, que es cuando ya empieza a perder su luz, ¿no? Y entonces hay otra vez la invitación es vete para adentro. Pero la luna menguante puedes llegar a ser un momento muy difícil para la mujer muy masculina. ¿Por qué? Porque no se permite ser femenina. Entonces de repente de sentirme tan llena, tan luminosa, tan conectada, de repente me poncho y es como no, no me quiero ponchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente ya no quiero estar con el otro? ¿Por qué de repente ya no me quiero conectar con el de afuera? Ok. Y es como, ok, porque eres cíclica, porque hay un proceso que estás viviendo. Y entre más tú habites tu ciclicidad en amor, no van a ser tantos picos. Vas a vivirlo con mucho más equilibrio, ¿no? Se podría decir. Ok. Y sí, es todo un viaje y es todo una plática que podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Pero es increíble cómo podemos ver la conexión que tenemos con la luna. O sea, como realmente hay una conexión directa. Y cuando tú empiezas a notar tu ciclo, te alineas con la luna. O sea, sí o sí tienes una alineación con la luna. Y te das cuenta cómo la conexión con la luna es también tu conexión con tu cuerpo. Entonces aquí ya no te vives separada. Y entonces aquí empiezas a generar toda una infinidad de conexiones ancestrales en tu cuerpo que te empiezan a recordar muchísima información. Entonces de repente te duermes y sueñas cosas loquísimas, pero que tienen mucha información sobre tus ancestras, sobre tu cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque estás recordando. Y el recordar empieza con el ciclo menstrual. O sea, la mujer tiene esta increíble capacidad de dar vida y que viene desde la sangre. Y muchos de los tabús que hay en la sociedad es porque hay mucho poder allá abajo, ¿no? Como la menstruación. ¿Por qué ha sido tanto tabú? ¿Por qué ha sido tanta connotación de asco, de escóndela? ¿Por qué? Porque ahí hay un poder increíblemente fuerte que la mujer es importante que se haga dueña de su propio poder y que dejemos de creerle a este patriarcado que nos ha dicho mentiras sobre nuestra sangre, que es qué asco, porque no, ahí tú vienes a crear vida. Y entre más tú te conectas con tu cuerpo menstrual, entonces más alquímica te vuelves. Y alquímica me refiero a más tienes este poder de transmutar en tu vida lo que quieras y de crear lo que quieras, literalmente, ¿no? Y yo lo digo con tanta firmeza porque yo misma lo he comprobado conmigo misma, ¿no? Como a lo mejor al principio lo leía y me metía, pero esto no es algo que se cuenta, es algo que se vive en el cuerpo. Y cuando tú empiezas a meter el conocimiento en tu cuerpo, entonces ya lo haces tuyo. Y cuando lo haces tuyo, tu misma energía ya baila con ese movimiento. Entonces es como, wow, realmente sí tengo ese poder. Y cuando te das cuenta de ese poder, escoges conectarte cada vez más con la tierra, conectarte más con la vida, hacer las cosas con un propósito, hacer las cosas con una intención, porque te das cuenta de lo poderosa que eres. Entonces, si yo veo la intención que hay detrás de cada cosa y le pongo una intención de realmente lo que mi cuerpo y lo que mi alma está deseando, entonces lo voy a manifestar y lo voy a crear. Pero es tener mucha conciencia sobre ti y que nos regresa a lo más sutil y lo más práctico de la vida. Nos complicamos muchísimo la existencia. O sea, realmente si nos conectamos otra vez con las cosas tan simples, vamos a regresar a tener una vida mucho más en paz, literalmente empezando por la paz, ¿no? Pero aparte, no sé, como mucho más en conexión contigo misma, con tu verdad, con lo que tú vibras dentro de tu cuerpo y el mundo va a saber más rico. Ok. Y todo parte de ser consciente del ciclo. Exacto. O sea, es el primer paso, digamos, por si alguien igual otra vez resonó y le hizo, le llamó la atención y dijo, yo quiero explotar eso. Es empezar a hacerte consciente del ciclo, del que eres parte. Exacto. Y a partir de ahí empiezan a cambiar las cosas. ¿Entendí bien? Exacto. Exacto. El que tú empieces a cambiar la mirada hacia tu menstruación, hacia tu ciclo menstrual, le cambies esa mirada a ese poder que tienes. Uf, lo poderoso que es. Porque tienes ese poder en juicio, se está contaminando tu cuerpo, te va a doler, te van a salir muchísimas patologías en el cuerpo. Pero cuando tú te empiezas a sanar a ti misma en conexión de tu ciclo menstrual y le cambias la mirada a tu sangre, ahí se crean muchísimas milagros. Y lo veo también en las mujeres que acompaño. Es desde, a ver, y usas una copita menstrual o no la usas, ¿no? Ah, no, no la uso. Bueno, empieza a la usar. No, la copa menstrual es como este, como copita que nos ponemos en donde se guarda toda la menstruación. Hay a muchas mujeres que les da asco su misma sangre, ¿no? Y ese es increíblemente poderoso el darte cuenta. Oye, me está dando asco mi sangre. Perfecto. Usa la copa menstrual y a ver qué pasa. Y nada más por usar la copa menstrual, pon ya los cambios que empiezas a hacer en tu cuerpo. Ok. Tu misma vulva te dice gracias por hacer este cambio, ¿no? Como lo otro no me estaba gustando, porque realmente tiene pura toxina, ¿no? Y lo que respira tu vulva se va a tu torrente sanguíneo y genera todo un padecimiento en tu cuerpo.